Con una mentalidad abierta a todas las cocinas del mundo, Japón llevó sus pinchos a la tercera edición de la jornada de alta cocina en miniatura que se celebra en Murji al norte de España. El chef Masatumi Koyama, quien trabaja en el restaurante La Alameda del País Vasco y sus compañeros Takafumi Ishihura y Takahiro Koshihara, presentaron una serie de pinchos en miniatura con ingredientes como el tofu frito, sardina, bacalao, arroz sushi, salmón marinado y yusumiso, entre otros. Koyama, quien lleva ya 16 años viviendo en el País Vasco, platicó que siempre se trata de mejorar la comida nacional o internacional. El punto es ofrecer mejores platillos. Porque a los japoneses nos interesa todo, siempre buscando cosas nuevas. Así que cuando vemos cosas nuevas, traemos, probamos y algunas cosas se pueden subir a más categoría, nivel. Siempre intentamos mejorar. Traemos de fuera, aprendemos, superamos. Resaltó que los japoneses siempre buscan cosas nuevas, incluida la comida mexicana que se caracteriza por ser picante. El chef Koyama indicó que en Japón, desde hace muchos años, tiene éxito la cocina en miniatura ya que se comen diversas cosas en bocados como los sushis, yakitori, brochetas de pollos asados y tempura, entre otras cosas. Además de Japón, México es uno de los países invitados a esta cita, que celebra su tercera edición en Murgia, y en el que los asistentes pueden disfrutar de cómo preparar estas delicias, pero además probarlas, marinadas con cerveza y distintos vinos. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.